¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con un resumen sobre lo sucedido ayer en de viernes entre Arancha del Sol y Ángel Cristo. Quiero dejar claro que Ángel Cristo evidentemente también ha quedado mal en algunas cosas, pero esto no quita de que hayan blanqueado a una persona que ha agredido físicamente a otra. También quiero recordar que si esto fuera al revés, porque son cosas que dan rabia, ¿no? Si fuera al revés, que eso no se debe de hacer nunca, ni de hombre a mujer, ni de mujer a hombre, ni de hombre a hombre, ni de mujer a mujer, me puedo meter también en los acabados en E, de persona a persona y todo este rollo, ¿vale? Para que me entendáis, imaginaros si hubiera sido al revés, que Ángel Cristo hubiera dado dos o tres collejas, que parece ser que era algo más de dos o tres collejas, ¿vale? Arancha del Sol. Estaríamos hablando de que Ángel Cristo no aparece por Telecinco, pero incluso no hubiera vuelto, bueno, hace dos o tres años a lo mejor hubiera vuelto como han vuelto otros, ¿no? Que sí se les ha permitido. Como Carlota Corredera, hablando por teléfono con Pepe Navarro, cuando sí tiene una sentencia de maltrato. En fin, estas cositas. Mi gente, si os parece, vamos a ver lo más interesante, no podéis poner la pantalla completa como sabéis. Vamos a ver porque, insisto, vamos a comentar el cotilleo de lo que han hablado, pero que para mí realmente el foco de atención es que se le ha dado una segunda oportunidad a una persona. Son tan solo un mes y medio, dos meses después de haber sido expulsada, un poco forzada por la sociedad, cuando realmente ha agredido a otro señor. Esta señora ha agredido a un señor. Si fuera al revés, la que estaríamos liando, ¿no? Los vivientes me parecía una experiencia durísima, también todo un reto, pero he pasado momentos muy felices en los que me he reído mucho con mi marieta, la que adoro, con Kiko Jiménez y, por supuesto, con Claudia, la persona que más me ha decepcionado, por supuesto, ha sido Ángel, Ángel Cristo. Tuvimos una relación estupenda al principio. Los dos supimos que íbamos a participar en el programa antes de salir, por una llamada que se produce entre su mujer y mi marido, que se conocían y demás. Sí, bueno, ya empieza en un principio, como ella bien ha dicho, se llevaba muy bien. No me sorprendió que se enfadaran al final, ya lo fui diciendo conforme lo fui conociendo, que al igual que había pasado con Arancha, iba a pasar con Aura, iba a pasar con todos, ¿no? Y el tiempo dio la razón, ¿no? Y ya luego que hubo algo fuera, porque sabía que iban a entrar y hubo contacto entre ellos, y de ahí se ha querido sacar a Ángel Cristo también. Es cierto que lo deja mal en este sentido, ¿no? Ha intentado dejar mal a Ángel Cristo porque realmente hizo cosas fuera, como queriendo hacer luego un show televisivo, ¿no? Nos unió, ¿no? Y como te digo, él fue siempre muy atento conmigo, en todo momento. Pero todo cambió cuando en mi primera expulsión llego a Playa Limbo, me encuentro allí con Quique Calleja. Me dice, Quique, tú te has fiado, has confiado en Ángel, mira que te hemos avisado. ¿Sabes lo que me dijo Ángel cuando estábamos los dos nominados? Que ojalá me salvara yo, porque tú como superviviente eras lo peor, un mueble, una inútil, que hasta a mi marido le había tenido que llamar para decirle que se ocupara de mí. Y eso me cayó como el que le pegan una cuchillada en las... A ver, en parte, en parte aquí está contando ella que se sintió maltratada psicológicamente. O sea, la puso por una inútil. Eso es un maltato psicológico. Ella se ha podido sentir así. Pero no te tomes la justicia por tu mano cuando te enfades. No reboses el vaso. Díselo a la organización. Denúncialo en la organización. Denúncialo también desde la organización diciendo, oye, que yo le quiero poner una denuncia formal con mi abogado. Aparte de todo esto, dame un rato, que salga, que lo haga, y yo luego vuelvo a entrar. Entonces ahí sí hubiéramos entendido eso. Ahora, que llegue a las manos, ya no lo justifica. Por mucho daño psicológico que te haya hecho, no lo justifica. Tú nunca le puedes levantar la mano a nadie. Nada lo justifica. Si tienes algún problema con él, haberlo denunciado en el programa. Primero en el programa. Y ya luego, en la justicia. ¿Cómo se hacen las cosas? La verdad, no me lo imaginaba jamás. Mis valores son el honor, el valor, la lealtad. ¿Cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha. ¿Qué pasó en esa lancha y por qué reaccionaste así? Cuando le veo, después de todo esto que me contaron, me subo a la lancha y le digo, ¿y tú hablabas de la guía en la playa, de parásitos? ¿Tú precisamente tú con lo que vas a hacer? Y él solamente me mira mal y es cuando yo me levanto y pasa lo que pasa. Si todo lo que me han contado es mentira, ¿por qué él no reaccionó? Y me miró de esa manera. Y siguió provocándome los días siguientes, incluso amenazándome. Si yo lo sé, vamos a ver, si yo he sido el primero que he dicho, ostras, es que Ángel Cristo, como tenga algo con alguien, no te sueltas, está ahí con la pullita, igual te saca un cepillo de dientes para lavarse los dientes en pleno directo, que igual te suelta cualquier cosa, de verdad. Yo lo he dicho, lo he dicho. Es un ser que me parece que tiene malicia, ¿no? Luego hay que conocer a las personas, está claro, que le estoy hablando desde fuera, viendo un reality, y que va de malas, va de malas en muchas ocasiones. Que teniéndolo de amigo está claro que es muy bueno, evidentemente, pero esto le pasa a muchas personas que son perversas, ¿vale? No digo que sea el caso de él, pero que luego, ojito, no te enfades conmigo, ¿eh? No te enfades conmigo porque pasó a ser tu enemigo número uno. Me decía, tu programa está en mis manos, finita, todo el día provocando. Era muy desagradable y que me cuesta hasta reproducirlo. No lo sé por qué reacciona así. Bueno, pues de la impotencia, de ver que cuando le estaba hablando, él ni me contestaba y giró la cara y me miró tan mal. Un compañero en el que has confiado plenamente quiere ganar dinero de eso. Entonces, para mí fue duro. Pero bueno, es que nada más que... Yo de verdad, yo una persona, a priori, ¿vale? Yo luego, de verdad, que luego lo puedo entender, que lo conozco y me cae bien. Pero a priori, a mí me produce rechazo a Ángel Cristo si yo fuera a un reality algún día y coincidiera con él. Porque si eres capaz de vender a tu madre, evidente, y a tu hermana, porque mira, hablo de a tu madre, venga, lo puedo llegar a entender, que bueno, eso ni ha sido una madre. Bueno, para él, ¿eh? Que no sé si al final... Porque bueno, yo hasta hace pocos años la veíamos en fotocall con él. Hombre, que ya era adulto, que tonto no era, que no tenía 20 años, que tenía 30 y mucho. Y yo no entiendo cómo de un día para otro pasa de estar con la madre bien a de repente, ahora me doy cuenta de todo, ahora me has hecho no sé qué. Eso ha sido muy falso, ¿no? Entonces yo creo que aquí ha estado... Ha estado mal arancha en haberse acercado a una persona que a priori, si ha vendido a su madre y a su hermana, te iba a vender a ti, a la más mínima. Y está claro que lo vende todo por fascículo. Durísimo. Eso sí que fue para mí la mayor tradición que yo he tenido en televisión. ¿Te arrepientes de tu reacción? Bueno, a ver qué dice, vamos con el momento cumbre, con el momento... Que bueno, si hubiera sido al revés, ya os digo que esto hubiera sido... Bueno, de ámbito nacional, se hubiera hablado incluso en otras cadenas, ¿no? De cómo un hombre le ha pegado a una mujer en un reality... Hubiera aprovechado también Antena 3, ¿no? Para hacer pupita. Cómo lo han permitido, cómo no hay seguridad, cómo no hay... No sé, avisos de que eso no suceda, en fin. No sé, yo no soy agresivo y yo nunca le he pegado a nadie. Sinceramente, ni de niño. Entonces, no entiendo. Entiendo que se te pueda ir un poco a la pinza, le des un empujoncillo, en plan, tío, ¿qué me tienes ya? Y le des un pequeño empujoncillo, pero tres collejas, como dijo. Hombre, la primera no puedo llegar a entender que te tenga de los nervios. Pero ya es la segunda y la tercera, que no lo entiendo, no lo justifico para nada. Pero bueno, puedo llegar a entender que él ha hecho un daño psicológico terrible, que ella no se vio pedir perdón y que se le ha ido a la pinza. Pero, pero... Se dice que es más de tres collejas. Ángela, ¿por qué no pide perdón? ¿Por qué no pidió perdón a Arantxa? Pues eso lo va a tener que contar hoy y sobre todo va a tener que explicar por qué permitió que otras personas malmetieran contra su único apoyo en el concurso, contra la persona que le ayudó desde el primer momento en el concurso. Permitió que todos malmetieran. Ese teléfono escacharrado del que hablaba Ángel y por qué ella no coge en privado Ángel y le pide explicaciones. ¿Por qué tenemos que esperar tres meses a que hoy nos enteremos de lo que pasó realmente en la lancha, en la isla? ¿Por qué? Todo, cosas que podía... Lo que dice Ángela Portero. Al final, oye, háblalo en privado, reclámale en privado o incluso delante de la Cámara de Supervivientes. No tiene por qué ser en un directo, en La Palapa, ahí con mucha tensión, pero sí decirle, oye, tío, ¿qué me estás haciendo? ¿Tú te crees la actitud que tienes conmigo? ¿Tú cómo me pisoteas a mí, mi imagen, mi persona? Como que poco más que si no es por ti, vamos, que me ayude, porque yo no valgo para nada, ¿no? ...tres meses después. ¡Más Antonio! Bueno, pues yo creo que era muy necesario que Arantxa viniera hoy y, bueno, de eso de que no pide perdón, yo la he visto muy consecuente y muy responsable con sus actos y creo que es muy valiente venir, a pesar de que haya pasado ciertas semanas, y reconocer que lo hizo mal, que actuó mal y que si tiene que pedir perdón, por supuesto que lo pedirán. Bueno, a mí me ha dado la sensación que ese hecho que se arrepiente, yo creo que lo que no le va a pedir perdón es desde ahí, lo hará ahora en directo porque sabe que va a tener un careo. Bueno, ella misma lo reconoce, su marido Finito de Córdoba y en ahí ya se conocen y hablaban antes del concurso, pero ¿cómo le llega a Arantxa lo que se está comentando fuera del concurso? ¿Conocía la presentadora la verdadera relación del torero con la mujer de Ángel? ¿En algún momento Quique Calleja introdujo el nombre de Ana Herminia en la isla? A mí la que me contó con todo tipo de detalles fue Blanca. Ella me dijo que se lo dijo a Ángel Cristo, que su mujer estaba esperando una señal en el directo para contarlo precisamente en este programa, en el de viernes, para hablar de una relación que tuvo con mi marido hacía ocho meses con todo tipo de detalles. Yo es que no daba crédito a lo que me estaban diciendo. ¿Cuál es tu primera reacción cuando te enteras de lo que se está contando? Pues imagínate, o sea, me sentí sobre todo súper traicionada porque es que él lo contaba como que iban a ganar dinero de todo esto, o sea, iban a hacer de una mentira algo, un negocio y eso me dolió muchísimo viniendo de él. Es que no me lo podía imaginar que me estuviera pasando, fue como una pesadilla. Lo que me sentí es muy utilizada y mi marido creo que también ha sido utilizado. ¿Por qué? Pero es que yo quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es esta, que yo critico a Ángel Cristo porque Ángel Cristo quiso hacer dinero ya desde antes de comenzar, quiso hacer dinero creando una trama donde no la había y otra cosa es la agresión de Arancha del Sol a Ángel Cristo que evidentemente está totalmente injustificada. Es que permanentemente están mezclando los temas, o te vas a uno o te vas al otro. Por su amiga, por Ana Herminia y yo por Ángel. Allí estás aislada, alejada de tu familia, en algún momento se te pasó por la cabeza que pudiese haber algo más y que Juan Finito de Córdoba en este caso no te hubiese contado. Mira, yo siempre confío en mi marido, confío plenamente y esa duda no, pero no confío en el medio. Eso es lo que más daño me hizo, pensar qué se estaba contando y sobre todo el daño que podía hacer a la gente que yo quería y a mi familia. Sí, pero entiendo que como lo está planteando es como si estuviera justificando la agresión. Eso para mí fue lo peor. Es que no sabía que se estaba contando en España. No puedes pensar con claridad. Sí, pero ella podía haber hecho un kick-up, un paréntesis, haber dicho, vamos a ver, yo no sé lo que se está contando en España. Bueno, que se estén contando perros judíos sobre mí, de mi marido. Da igual, yo saldré y aclararé. Incluso si me tengo que hacer un de viernes, me lo hago. Pero al final se quedó sin presentar porque era algo que tenían pactado. Tú entras en superviviente y para convencerla para entrar en superviviente que ella, me imagino que no querría, se le iba a ofrecer presentar algún programita, ¿no? Ahora de los que empiezan en septiembre. Y a eso se le cayó. Es verdad que ahora le han levantado el veto para un de viernes, para varios de viernes, no uno, para varios seguramente, pero eso no quita porque no tienen contenido y lo tienen que sacar debajo de las piedras. El verano es muy malo y ya está. Pero eso no quita con que ahora ya de aquí a dos semanas a lo mejor hasta desaparecí de nuevo. Hay un momento que ves enemigos por todas partes. Por el programa Ángel Cristo, ¿sabes? O sea, me bloqueé completamente. Me bloqueé. Yo tenía un nudo, estaba completamente bloqueada. ¿Qué se te pasa por la cabeza precisamente cuando llegas y no está finito esperándote en plato? Bueno, eso fue un palo, un palo, él normalmente no entra en estas historias. O sea, qué finito de acuerdo para no entender estas historias. Un palo. Yo no sé lo que tendrían hablado, pero a lo mejor quizá luego lo entendió con la que se estaba liando. Muy fuerte. La verdad es que eso en el momento no lo entendí. Claro. Es que lo estaba diciendo. En el momento no lo entiende porque no sabe lo que se está hablando fuera. Ya luego diría no, 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 no. Se mete ahí, se mete en el show. Se mete, lo meten ahí en preguntas incómodas que él no tiene por qué. No lo entendí. ¿Pensaste que podía estar relacionado con lo que se había hablado en la isla? No, pensé lo que al final fue. Yo creo que no es la bienvenida que yo me merecía después de dos meses. Sigue manteniendo que hay una relación por lo menos telefónica en la actualidad. ¿A ti esto te molesta? Mira, a mí no me molesta en absoluto. Ni siquiera... ¿Se ha dicho que confía en él? En el caso de que hubieran tenido algo hace 30 años. Es que yo no estaba ni en su vida. O sea, es que esto cómo me va a molestar. Juan está completamente en desacuerdo a cómo ha gestionado Arantxa el tema de Ana Herminia y eso es lo que les ha creado un problema en la pareja. Porque Juan en cierto modo hace culpable a Arantxa que ha hecho crecer el tema. Están atravesando un momento complicado. En algún plato de televisión sí que se ha comentado que tu gestión precisamente de este tema te ha provocado algún problema con tu marido. ¿Es esto cierto? Sí, es una cosa que no he entendido porque ni ellos estaban con nosotros. O sea, no sé dónde surgen estos rumores. Y además por gente cercana a la que yo tenía cierto aprecio y que no me hubiera imaginado nunca que precisamente hicieran apreciaciones sobre nuestra relación y cómo había sido todo esto y cómo lo habíamos gestionado, como dices. No sé de dónde ha salido. ¿Alguien te ha llamado para preguntarte? No. A mí no me ha llamado. No me arrepiento de haber participado en Supervivientes porque lo que para mí sigue siendo una alegría ha sido que al pisar la calle el cariño de la gente. Eso ha sido impresionante. Bueno, os digo una cosa. Pese a lo que ha hecho, si la gente la recibió bien, a ver, la gente tiene la conciencia de cómo es Arantxa del Sol. Me imagino que no se habrán quedado con los de las tres collejas, pero evidentemente yo no puedo hacer un vídeo diciendo es porque es que además no es lógico. Yo no voy a parar de criticarlo porque no entiendo ni que ella esté ahí. A ver, yo entiendo que ella quiera participar de esto porque al final ella tiene que comer y tiene que vivir y al final la ha participado en este show y ha decidido participar en un reality y se ha metido en este show y si tiene que vender exclusivas las va a vender. Pero evidentemente por parte de Telecinco muy mal, ¿no? De haber hecho esta especie de fichaje mediático para de viernes. No puedo estar conforme con esto. Es una persona que ha agredido a otra. No le puedes levantar el veto a una persona tres meses después de haber agredido a otra. Si fuera al revés, guaf, ardería Troya. Que Ángel Cristo hubiera agredido a Arantxa del Sol y tres meses después le hubieran fichado para de viernes. Hombre, hay que ser justos, ¿no? Hay que ser justos. Eso no, 12 meses, 12 causas cuando interesa, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!